Hola amigos y amigas, les traje una creepypasta de Bluway, llamado el suicidio de Bluway, esta creepypasta está hecha por mi, y no es oficial, me demore de hacer, la creepypasta de Bluway, y no la creepypasta de los apitre friends, por ese calamardo loco, bueno pues sin nada más que decir, que comience la creepypasta. Unos programas infantiles que recuerdo, en memoria, un nuevo programa de Disney Junior llamado Bluway, Bluway es una niña loba, que hace aventuras, diversión, y hasta jugar, pero vi un episodio no emitido de Bluway, yo recuerdo que estaba en la cocina, sirviéndome comida, cuando serví mi comida, empecé a comer, y luego de termina de comer pensé si viera televisión, pues fui al cuarto, y prendí la televisión, de que programa pasaban, y estaban pasando un episodio de Bluway, ya que me gusta Bluway, pero digo de que me gusta, me gusta demasiado, el episodio empezó con la apertura, pero solo aparece un Bluway, pero con una sonrisa macabra, y luego empezó con Bluway, llorando en su cama, y Bluway dice estoy de que me traten así, luego sacó un cuchillo y apareció el título, llamado el suicidio de Bluway, yo me quedé asustado, por ese nombre del episodio, empezó con Chili y Bandit, viendo televisión, y Bingo estaba jugando con su pelota, no aparece, luego Bingo fue a buscar a Bluway, y luego Bingo se asustó por ver, a su hermana Bluway muerta, yo asuste mucho por esa escena Bingo estaba gritando, pero de una forma realista, Chili y Bandit escucharon los gritos de Bingo, y fueron a buscar a Bingo de que sucedía, y Bingo dijo mamá, papá, Bluway está muerta y cuando Chili y Bandit se dieron cuenta, y Chili empezó a llorar, y fueron al funeral todos llorando, y el episodio termina con un grito de una mujer, y terminó con los créditos, no pude más y fui a buscar a mi amigo, de que vi un episodio macabro de Bluway, y mi amigo se rió de mi, y no me cree y dice que estoy loco, y me llevaron, a un hospital, y dije sobre un episodio de Bluway, llamado el suicidio de Bluway, y luego resulta que no he escuchado de ese episodio, y no volví a ver Bluway, por ese asqueroso episodio de ese maldito loco. Y bueno amigos, hasta ahí termina la creepypasta del día de hoy, suscríbete en mi canal y dale like, y dale en la campanita de notificaciones gracias, chao y los vemos, hasta la próxima.